Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Otra Mirada. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente a través de La Otra Mirada. ¿Qué temporada sería esta vigésimo primera? Ay, sí, Gachi. Cuando dijo temporada pensé que hablaba del tiempo. Qué loco el tiempo. Estamos en invierno, pero con calor de primavera. Exactamente. Pero qué lindo que está igual. Y se viene. Estamos en el mes aniversario del natalicio de Marcelo Gato Prado Lima, que el jueves cumpleañitos. Feliz cumpleaños. Exactamente. Y el otro fin de semana es el cumpleaños de Canal 9, Gachi. Sí, sí. Ambos. Entre los dos cumplimos 100 años. Imagínense. 50 a cada uno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? 50 años con vos, Canal 9. Mucho festejo, mucho recuerdo. Fíjense lo que son estas imágenes. ¿Se acuerda, Gachi? Lo están viendo ustedes en los cortes comerciales, ¿no? Sí. Estas imágenes de cuando comenzamos con Nueve Games, cuando comenzamos con La Otra Mirada. Viva el verano también. Viva el verano. Qué lindo que es recordar todo lo que hicimos en Canal 9 hace ya 20 largos años, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y tantas otras cosas que hemos hecho que por ahí no aparecen. Y ya alguna de la gente que hoy nos acompaña estaba con nosotros. Exacto. Daniel Martínez, cameraman y editor de La Otra Mirada, por ejemplo. Él estuvo siempre. Sí. Es como la sangre que corre por nuestras venas. No será mucho. No será mucho. Por eso tengo tanto colesterol yo. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Ella es Gachi López, conductora de La Otra Mirada. Y Marcelo Gato Prado Lima, conductor de La Otra Mirada, el cumpleañero, señores. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con las, no iba a decir con los chivos, pero no. No. Vamos a comenzar con los PNT, las publicidades no tradicionales. Por favor, señora. Gracias. Hugo Rafael de Uemes 321, colorcito nuevo, miso planificado, botox, todo. Te quiero, Huguito. Cri Cri cumplió años ayer. Cristian Cristal. Así que feliz cumple. Muchísimas gracias también a Dafna Levisky, que me maquilló para ella misma. Y a la gente de Isis de Uemes 182 por los accesorios. Muy bien. Yo le mando un beso muy grande a las chicas de Osbeck, en Ilia 166 de nuestra capital. Tienen que ver las camperas, los sacos, todo lo que ha llegado es increíble. Ya están liquidando, Marce. Por supuesto. A mitad de precio. Pasen por Ilia 166 en la capital de la provincia de Chávez. El martes 9 de agosto está Silvia Fiore de Buenos Aires. Atención personalizada en lo de Daniela Nazmias, Perón 1210. Pedí más información al 4, 431-861. Y hay descuentos importantes en varias líneas. Muy bien. Un saludo muy grande para toda la gente que, al igual que Daniel Martínez, Gachi, esta temporada de invierno 2016 está cazando pokémones por todas partes. Daniel Martínez y alguien más del equipo. No, muchas. José Novo no es. Ahí me pasan a mí. Daniel Martínez no es. Dicen que esta es una pokébola. Qué mentiroso. Esa es una bola de billar. Qué tramposo. De Púlez, señor Villar, es más antiguo. Vamos arrancando. Mes del Niño, chicos. Qué lindo. Jugamos a los pokémones porque somos niños también nosotros. Un niño de corazón. Bueno, Mes del Niño tenemos muchas actividades, muchos festejos, tanto de municipio como del consejo municipal. Los niños chochos, porque todo el mes van a tener para festejar. Y estas regalitos, dale. Primera parte. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. Estamos convocando a toda la comunidad de Resistencia a la gran fiesta para los chicos a desarrollarse en cinco lugares geográficos de la ciudad, en los distintos sectores de la ciudad de Resistencia, desde este fin de semana, 5 y 6 de agosto, consecutivamente, todos los sábados y domingos de agosto y luego el de septiembre, en distintos puntos de la ciudad, ¿no? En este 5 y 6 de agosto comenzamos en la zona sur, en Elisandro de la Torra, el 2100, lindante al club regional, donde vamos a contar con importante cantidad de sorteos, bicicletas, pelotas, muñecas, más de 50 juegos totalmente gratuitos para los chicos, todos los sorteos gratuitos, espectáculos públicos, bandas musicales infantiles, que verdaderamente nos llena de satisfacción. Tenemos un gran aporte y colaboración del sector privado, muchas empresas y comercios que colaboran año tras año, también organismos públicos, a quienes estamos muy agradecidos, y con los concejales vamos a estar presentes esos días allí, acompañando a nuestros niños, tratando de que el festejo sea realmente una gran oportunidad para los chicos, y queremos fundamentalmente que todos los chicos de Resistencia puedan participar. Reitero, este fin de semana, el 6 y 7 de agosto, comenzamos en Inmediaciones del Club Regional, Elisandro de la Torra 2100, luego continuamos el 13 y 14 en el acceso al barrio Mujeres Argentina, en el parque urbano del acceso al barrio Mujeres Argentina, luego continuamos por el CEF, el Centro de Educación Física, el CEF número 1 en el parque 2 de febrero, para los vecinos de la zona norte, luego continuamos por Avenida Belgrano, el 2100, donde está anclada la Torre Sameb, en toda la avenida Belgrano, para finalizar en el parque urbano del Tiro Federal, el 3 y 4 de septiembre, convocando a todos los vecinos del resto de la zona sur. Así que estamos muy entusiasmados, porque entendemos que muchas familias viven en momentos difíciles y a veces necesitan un pequeño espacio para poder compartir con sus chicos, e invitamos a todos los medios de comunicación que nos ayuden a convocar a todos los chicos a la gran fiesta para los niños, y lo importante que resaltamos aquí es que todos los concejales estamos presentes, todos los partidos políticos, como ustedes lo vieron aquí, que integramos el consejo, y queremos que esto realmente salga muy bien. ¡Qué lindo! ¡Cómo van a festejar los chicos! Yo también voy a festejar mucho, ¿eh? Yo no sé si vos te adelantás, pero Óptica Gamundi ya tiene la colección primavera. Verano, Marce, verano 2017. Fíjense qué importante el tamaño de estos anteojos, ¿eh? ¡Qué bueno! Muy bonitos, además, los encontrás en Óptica Gamundi, Bedia 228, en la capital de la provincia de Chaco. ¡Qué detallecito de los míos! Impresionante. Muchísimas gracias a toda la familia Genes. Me encanta. ¿Puede decir la Batichica, Marce? Porque es una cinta. ¿No es la superagente 99? La Tubela. La Tubela también. No, no, la Tubela me gusta. Bueno, dale. Bedia 228 es la dirección de Óptica Gamundi. O si no, la Matajari, como ustedes quieran, ¿no? ¡Guglenle al chico si no saben lo que significa! Bueno, un beso muy grande para la gente de Gamundi realmente. Vamos a continuar. Me pasa que es momento de hacer una pausita, pero antes tiene saludos. Tengo sociales para Ceci, la hija de nuestra querida amiga Andrea López, que el martes estuvo de cumple. Y está en la recepción del Covadonga. Claro. Y para el Pelado Duarte, del kiosco al lado de la MUNI, Pelado Duarte y los Cumbieros. Muy bien, el director de los Cumbieros. El director de los Cumbieros. Sí, me pasa que es Gato, me dice así, ¿no? ¿Quieres a vos? Un saludo para Gachi. Entonces, para él, en la avenida de Italia y en la calle... ¿Vos tomás algo gratis ahí? ¿Cómo se llama? Irigoyen, gracias. Bueno, ahí siempre está en la esquina él, así que un saludo para él. Vamos a la pausa. Por favor, pausa con un poco de música, imágenes desde el aire y gracias Gerardo Lluessi. De paso. Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita, la que encanta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta